Buen día, mi nombre es Mónica Salas y voy a hablarles del remedio Brionia Alba. Brionia Alba es un remedio homeopático. Los sinónimos u nombres diferentes con los cuales se le conoce son Brionia Dionica, Vitis Alba, Brionia, Nabo del Diablo, Vit Blanca o Brionia Blanca. Es un medicamento que presenta lateralidad derecha, es decir, la gran mayoría de sus síntomas se dan o se generan en el lado derecho. Es un medicamento de origen vegetal de la familia de las cucurbitáceas. Su acción es principalmente sobre membranas mucosas y cerosas a través del sistema nervioso cerebroespinal. Los deseos y aversiones que presenta este remedio son los siguientes. Desea cerveza, vino, café, bebidas frías, no sabe qué, pero él desea algo, leche caliente, ostras, dulces, bebidas calientes o bebidas ácidas. Tiene aversión al café, a la leche, a las grasas y a la carne. Tiene agravación por el movimiento, por el calor, en tiempo caliente, a las 9 de la noche, sobre todo por la mañana, a las 3 de la mañana, después de la supresión de un escurrimiento habitual. Sus mejorías son por el reposo, por la presión en el lugar dolorido, estando acostado sobre el lado doloroso, por las bebidas y las aplicaciones frías. Síntomas mentales de Brionia Alba Presenta delirio al amanecer o de noche, al cerrar los ojos, durante la fiebre. Este delirio es murmurante, puede ser quieto o inquieto y durante el delirio piensa que está fuera de su casa. Quiere salir de la cama en la cual está acostado e irse a su casa. Habla de sus negocios, de sus ocupaciones y tiene un modo de hablar incoherente, balbuceante, peor en las mañanas y esto va acompañado de un estado estuporoso o de inconsciencia. Esto se acentúa mucho al momento de levantarse, de erguirse, cuando está acostado. Tiene alucinaciones durante el delirio, ve caras, visiones y sobre todo al cerrar los ojos, ve gente. Es impetuoso, apurado, impaciente, muy irritable, sobre todo si lo contradicen. No quiere que le hablen ni que lo toquen. Quiere estar solo, tranquilo. No quiere tener extraños cerca de él. Su presencia lo agrava. Es malhumorado. Pide cosas y las quiere inmediatamente. En cuanto se le dan, las rechaza. Y dice Allen que son los niños, por ejemplo, que no quieren ser llevados en brazos, que no quieren que sus papás los levanten. Cuando se trata de niños, lloran antes de toser, durante la fiebre y durante la sudoración. Este medicamento tiene mucha ansiedad al anochecer. Tiene trastornos por mortificación. Siempre está muy mortificado de sus negocios, de sus cosas. Tiene confusión mental en la mañana al despertar, como si estuviera intoxicado. Se le hace difícil comprender. Y también llega a ser cobarde y asustarse fácilmente. Cuando tiene sudoración, respira, suspira siempre, continuamente, se sobresalta y grita durmiendo. Este remedio o medicamento también llega a presentar sonambulismo. Este remedio agrava por el movimiento. Está peor con el movimiento de las partes afectadas, como por ejemplo, cuando tiene tos o estornudos. Cuando tiene tos, se agarra el pecho por el dolor que siente. Los dolores son punzantes. Entonces, se toma del pecho. Cuando va a estornudar, se agarra la cabeza para no sentirla sacudida y no agravar por los movimientos. Agrava también por esfuerzos físicos, por correr o caminar muy rápido. Al levantarse, al incorporarse rápidamente de la cama, tiene mucha aversión al movimiento y mejora cuando está en reposo, ya sea físico o mental. Acostado en cama, acostado de espaldas o acostado sobre el lado dolorido, ya que también mejora con la presión. Si está acostado sobre el lado indoloro, vuelve a empeorar. Sus dolores son punzantes, empuntadas. Predominan del lado derecho debido a que tiene lateralidad derecha, como ya habíamos mencionado en un principio. Y se encuentra peor a las 21 horas en la noche. Se empeora también al pasar de frío a caliente. Es muy propenso a tomar frío. También le empeora tomar aquellos alimentos que causan flatulencias. Y tiene mucha debilidad al levantarse de la cama por las mañanas, antes del mediodía. Incluso llega a presentar desmayos en estos momentos. Síntomas particulares de brionia alba. Tiene vértigos al levantarse, cuando está acostado, cuando mueve la cabeza, al agacharse. Siente que la cabeza está girando en círculo. Cuando tose, se agarra la cabeza con las manos. Tiene pesadez frontal, como si todo fuera a salirse de la frente. Cuando se agacha, tiene una sensibilidad dolorosa en el cuero cabelludo, como si lo tuviera escoriado, lastimado. Tiene cabellos grasosos. Está mejor por la presión y por el reposo. Tiene ataques de cefalias con náuseas, vómitos y deseos de acostarse. Sus cefalias también son presivas. Peor cuando está tosiendo o cuando se quiere mover. Tiene dolor en los ojos. Es muy sensible al movimiento o a los esfuerzos visuales. Tiene plurito ardiente en los oídos o talgias, sobre todo cuando sale a caminar al aire libre. Sensación de oídos tapados. Le sangran los oídos. Llega a tener zumbidos. No tolera los ruidos fuertes. Cuando tiene catarro, tiene fiebre, laringitis. Tiene a veces secreción nasal suprimida o seca. Su cara está roja durante los escalofríos. Y tiene hinchazón, que es caliente, azulada. Su lengua está siempre seca, dura, con profundas grietas. Está oscura, arrugada. Tiene dolor en los dientes, sobre todo cuando está acostado del lado que no duele, del lado indoloro. Este dolor se genera por fumar, por alimentos calientes, en las noches, con el agua fría. Su garganta siempre está seca y dolorida. Cuando traga, tiene dificultad para tragar alimento sólido, sobre todo cuando está enfermo. Tiene sed ardiente. Tiene ganas de beber grandes cantidades de agua fría muy seguido. Tiene sensación en el vientre como si fuera a tener diarrea, una distensión que es dolorosa, debido a que siempre tiene sequedad, tiene constipación. Sus heces son difíciles, son negras, son secas y tienen un color como si estuvieran quemadas. Las menstruaciones son marrones, se adelantan, son abundantes, son ofensivas. Y cuando se llegan a suprimir, son sustituidas por epistaxis. Cuando tose, tiene dolor en la tráquea. Le duele al respirar, se agarra la garganta antes de toser. Generalmente presenta dolores reumáticos en la espalda, tiene dolores artríticos, siempre sueña con sus negocios. En las mañanas tiene escalofríos y su piel es ardiente, seca o puede ser húmeda, amarillenta y fría. Tiene sensación de frío y tiene callos dolorosos al tocarlos. Algo que también es característico de este remedio es tener una sensación de piedras en el estómago inmediatamente después de comer. Vomita al toser o vomita también en cuanto ha bebido algo, algún líquido. Sus vómitos son amargos, viliosos. Cuando son causados por la tos son alimenticios, es decir, llevan trozos del alimento y son acuosos. Hay sangre también en algunos de ellos y tiene la sensación de un vientre hinchado. Debido a que este medicamento seca las mucosas, su sed es ardiente, es extrema. Y debido a ello mismo es por lo que no aguanta el calor, por lo que empeora con el calor. Otra de las cosas que tiene este medicamento es que humedece las cerosas. Por lo tanto, está muy utilizado en todo aquello que es peritonitis. Es uno de los remedios más importantes y más utilizados en lo que es la apendicitis, la peritonitis, la hepatitis. Todas las afecciones hepáticas, los dolores del vientre y generalmente también se usa cuando hay dolorimiento en el hipocondrio derecho. Cuando tenemos punzadas en la ingle o en la región ileocecal. Cuando hay dolor del hígado y cuando hay hinchazón dura de los hipocondrios y del ombligo. Cuando tenemos estómago distendido con gorgoteo y con muchos flatos. Los dolores artríticos que presenta generalmente se dan en las extremidades superiores e inferiores. Y se da una rigidez dolorosa en las rodillas, en los codos. Presenta también escalofríos en la mañana. Y sus fiebres son terciarias, es decir, que tienen una periodicidad. Glosario Cerosas Una cerosa es una membrana que tapiza cavidades corporales. Recubre órganos que se encuentran en ellas. Además secretan un fluido acuoso y este fluido tiene la función de reducir la fricción y actuar como lubricante en el roce entre los distintos elementos que existen en la cavidad donde se encuentran dichas cerosas. Porotos La palabra porotos significa frijol y proviene del quechua purutu. Arvejas Son los que nosotros conocemos como chícharos. Hueso malar También llamado hueso sigomático Es un hueso que se encuentra en el pómulo de la cara y que presenta una saliente. Sigoma Son dos músculos faciales que se insertan en el hueso sigomático o malar y reciben el nombre de músculos sigomáticos por ello mismo. Y son el mayor y el menor. Bibliografía Los libros utilizados para la recopilación de esta información fueron el tratado de materia médica homeopática de Bernardo Wignoski y el libro de materia médica homeopática de León Banier. Comentarios personales Comentarios personales Brionia alba es un remedio de origen vegetal. Sus principios activos o alcaloides son la brionia y la brionitina. Tiene una acción alguda de larga duración. La manera en la que se manifiesta es produciendo dolores agudos, desgarrantes y punzantes. Tiene la modalidad de agravar al menor movimiento y por el calor. Mejora por el reposo, por la presión, por la toma de bebidas frías. Y después de comer, presenta una sensación de tener una piedra grande pesada en el estómago. Presenta constipación intestinal. Sus evacuaciones son secas, duras, de color oscuro, como si estuvieran quemadas. Debido a que este remedio seca, mucosas y humedeces cerosas, tiene mucha sed. Es una sed de agua fría y quiere beberla en grandes cantidades y estarla bebiendo constantemente. Presenta dolores reumáticos y estos dolores reumáticos también le dan rigidez dolorosa. Los dolores reumáticos generalmente se presentan en las extremidades superiores e inferiores. Presenta dolores en la espalda y se recomienda mucho usarla en las fases iniciales de procesos inflamatorios, como por ejemplo en pleuresis. En la antigüedad era muy usada en todas las cuestiones de vías respiratorias. Actualmente se recomienda mucho también, aparte de utilizarla en cuestiones respiratorias, se recomienda también usarla en todo lo que es las situaciones hepáticas. Y por ejemplo en la apendicitis, pectonitis, en procesos iniciales inflamatorios. Presenta una lateralidad derecha, casi todos sus síntomas se manifiestan de ese lado. Tiene la característica de que pide algo, quiere que se le dé inmediatamente eso que está pidiendo, pero en cuanto se le da, lo rechaza. Su fiebre es seca y presenta muchos vértigos. Tiene debilidad en las mañanas, le cuesta trabajo incorporarse, sus delirios. En sus delirios generalmente habla de su trabajo, piensa que no está en su casa, se quiere levantar y se quiere ir a su casa y es una persona que fácilmente se irrita. Gracias por ver este video hasta el final. Que tengas un excelente día.